En este tutorial os vamos a enseñar cómo se sintonizan una televisión del formato LCLES para sintonizar los canales de FITEL televisión. Primeramente damos a la tecla de menú para acceder al menú de configuración de la tele, dando a la tecla hacia abajo nos posicionamos en la sección de canal, volvemos a la tecla hacia la derecha, cogemos la opción de país, bajamos hacia abajo, en la opción de guardado automático pulsamos con la tecla de direccionamiento hacia la derecha, elegimos la opción de cable, empezar, formato digital, nuevamente al enter para empezar y en los modos de búsqueda tenemos que poner modo de búsqueda rápido. Una vez tenemos seleccionada esta opción, se nos abren el resto de los paneles de gestión, nos vamos al panel de frecuencias, pulsando la tecla derecha, escribimos la frecuencia de búsqueda, 306.000, volvemos a la tecla de la derecha, la modulación no la cambiamos, la dejamos tal y como estaba en 64 kwan, volvemos a la tecla de la derecha y en velocidad de símbolo ponemos 6.900. Una vez tenemos estos parámetros ya podemos comenzar la búsqueda, le damos a entrar, comienza la búsqueda de canales, como vemos el proceso dura muy poco tiempo y ya tenemos sintonizados los canales de FITEL Televisión en nuestra televisión. Muchas gracias y esperamos que este tutorial nos ha ayudado. ¡Gracias! ¡Gracias!